Hola que tal, se han vuelto aquí con otro video de Yu-Gi-Oh Duel Links Y esta vez han salido los Kuribos Al fin está, entrena a tu Kuribo Y bueno, con él podemos obtener uno de los nuevos tickets S-U El cual puede ser cambiado por una carta SR o UR a nuestra elección Por desgracia nada más son recompensas que dan los duelistas legendarios Pero bueno, como dije, esto de todas maneras está muy bien para las personas que estén empezando Ya que pueden obtener recompensas como por ejemplo ataque unido refractivo o flechas anti-chizo refractiva Las cuales sirven muy bien para farmear Y al ser refractivos, pues bueno, tendrás más puntos Entonces, ¿Cómo se juega este nuevo evento? Pues simplemente aquí le picamos al Kuribo para que nos digan un poco de cómo se juega Ah, antes que nada, desde ahorita lo digo, no liberen a su Kuribo Uno de mis suscriptores, Jan Stranger, lo liberó Y bueno, yo tenía una teoría de que tal vez se podría reiniciar Ya que estaba muy raro eso de liberarlo antes de tiempo Digo, ¿Para qué quieres liberar al Kuribo antes de tiempo? Al menos que quieras varias recompensas Pero no, mi teoría estaba errónea Si lo liberas, ya tu evento se ha acabado Ya no podrás obtener más recompensas Así que no liberen a su Kuribo hasta obtener la última recompensa Que es el ticket SU refractivo Esa es la única recompensa que la verdad vale la pena Y bueno, de nuevo, gracias a Jan Stranger por la información Que sin querer liberó a su Kuribo Y pues bueno, ya nos dijo qué es lo que pasa Pero bueno, ¿Cómo ganamos estos puntos? Pues más abajo dice que cada día podemos ganar 300 puntos Solamente ganamos 300 puntos al día Y los puntos se obtienen en duelos igualados Te dan 300, o sea, nada más tienes que hacer un duelo En duelos especiales también te dan 300 En duelos informales te dan 100 puntos Y en duelos, en el mundo de duelos Te dan otros 100 puntos Ojo, aquí yo lo que hice ayer fue jugar un duelo En el mundo de duelos contra duelistas estándares Pero jugué un duelista estándar por 3 Y me dio los 300 puntos De hecho ahorita que cuando estemos terminando el video Lo voy a hacer, ya que ahorita ya se reseteó Entonces lo voy a hacer y aún no he ganado mis 300 Entonces ganaría 300 puntos exactamente Ah, otra cosa Muchos de ustedes me están preguntando de que Oye, ¿Por qué nada más tengo 200 si jugué un duelo en igualados? Y no me dio 300 y me dio nada más 200 Ah, esto es porque las barras no son acumulativas Las barras son independientes Eso quiere decir que el primer curivo tenía una barra de 100 Entonces cuando hiciste los 300 puntos Llenaste esta barra de 100 Y te sobraron 200 puntos Lo cual se fue para el siguiente curivo Que es una barra de 700 Entonces esos son tus 200 puntos que tienes en este momento No es que te hayan dado menos Sino fue que la primera barra se llenó con 100 puntos Y esta segunda barra nada más pasaste esos 200 que te sobraron Y bueno, hablando de las barras Pues veamos las recompensas que hay Con 100 puntos O sea, en un día haces el ticket R Con 700 puntos haces el sobre arco iris El cual el sobre arco iris agarra una carta al azar De todos los delitos legendarios O sea, de cada carta que esté aquí en los tickets SU Pero bueno, la verdad es que para que vas a querer una carta al azar Mejor vete por una carta específica Entonces no recomendaría a nadie irse por el sobre Y bueno, luego son 1300 Luego son 1400 Y por último 2500 Eso quiere decir que en total son 6000 puntos que necesitamos Y bueno, la verdad es que estaba un poco raro esto Por el hecho de que si se fijan es un mes entero lo que dura esto Entonces son más o menos como 30 días Y bueno, 30 por 300 son 9000 puntos Entonces nos van a sobrar 3000 puntos De hecho, esa es la razón por la que yo tenía una teoría De que tal vez si lo liberas Te puedan dar otra recompensa O sea, se reinicia simplemente Cuando lo liberas se reinicia Pero no, no es así Si lo liberas ya se acabó el evento Para ti se acaba el evento en el momento que lo liberas Entonces eso fue lo que se me hizo muy raro Porque oye pues Pues simplemente nunca lo libero Dejo que llegue hasta el final Y ya una vez que llegue a los 6000 puntos Que es la acumulación de todos estos Ya tendría mi ticket SU refractivo Pero sí, de todas maneras los detalles están más abajo Aquí te dice que el sobre arco iris Te da cualquier carta que venga en los tickets Pero como dije Pues no tiene sentido que agarres el sobre Espérate hasta el último ticket De hecho De hecho ni siquiera tiene sentido que agarres nada Más que el último ticket Así que Mejor agarra el último ticket Bueno, aquí te dice Que cuando has liberado el curivo Ya no podrás obtener las demás recompensas De que si no liberas a tu curivo Cuando se acabe el evento La próxima vez que necesites sesión Recibirás las recompensas correspondientes A la forma que tenías al final Eso quiere decir que Si llegas hasta aquí Y no lo agarras Se acaba el evento De todas maneras te dan el ticket Así que no te tienes que preocupar por nada De hecho puedes no liberarlo Simplemente Tu simplemente siempre juega Todos los días Y listo Al final te van a dar ese ticket Así que sí Pero bueno Ahora sí Nada más les voy a mostrar Que efectivamente El duelo contra duelistas estándares Por tres Funciona para agarrar los 300 puntos De una vez lo voy a hacer Ahí se fijaron que tenía 200 Dejen buscar un duelista al estándar Que pueda Este lo puedo eliminar rápidamente Así que Vamos a darle de una vez Ah como dije Siempre busquen duelistas estándares Que sepan que pueden eliminar Ya con esto Aseguran por tres la victoria Listo Acabamos el duelo Y ahorita vamos a ver Cuanto sube nuestro kuribo Por tres Todo por tres Esto por tres Y ahora sí Vamos a ver Cuanto sube el kuribo Ponemos en el kuribo Y tenemos 500 exactamente Entonces sí Duelistas estándares Por tres Te cuentan como si hubieras hecho Tres duelos Así que no te tienes que preocupar Pero bueno Eso sería todo por este video Muchas gracias por verlo Recuerden darle like si les gustó Y darle like si les gustó Así como compartir este video Porque si a ustedes les sirvió Puede que algunos amigos También les sirva Nos vemos en la próxima Bye No suelten a sus kuribos